¿Cómo se hace una limpia o qué puedes lograr con una limpia? Pues, por ejemplo, esto que te platicaba hace un momento de la llama violeta, los decretos de llama violeta, yo empecé a probarlos primero con estas, las emociones, ¿no? Y entonces después, por lógica, dije, ah, pues le podemos pedir a la llama violeta que retire entidades o que retire energía negativa, y lo va a hacer. Y entonces dije, bueno, pues vamos a ponerlo a prueba, porque obviamente todo me gusta ponerlo a prueba. Entonces, en alguna ocasión, me encanta porque el universo siempre me escucha, sin necesidad de que yo busque, me llega el caso y me dice una amiga, este, amiga, yo creo que traigo una entidad o un ser ahí pegado, porque ya choqué dos veces en el, y me chocan, dicen, ni siquiera es algo que por falta de cuidado. No, 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 llegan y me chocan, y ya van dos veces en el mismo mes. Entonces, yo creo que traigo algo, ¿me puedes ayudar a revisarme? Yo, ah, sí. ¿Y tú puedes detectar la entidad? Digamos que yo no, pero tengo amigas videntes que sí. Entonces, le hablo por teléfono a otra amiga, porque aparte he conocido a muchas amigas videntes, que primero son mis pacientes, y cuando yo veo que entran en conexión, digamos, en una meditación y empiezan a percibir a los ángeles o a los seres de luz de forma muy rápida, sin que tengan que relajarlas yo tanto tiempo, ahí es donde yo detecto que la persona es muy sensible a percibir, y es vidente, y es clara y sensible, y todo esto. Entonces, le hablo a una de estas amigas que se llama Lupita, y Lupita siempre ha sido muy miedosa. Entonces, le digo, Lupita, ayúdame a ver qué tiene mi otra amiga que se llama Eriquita. Y me dice, pero yo no voy a sacar nada. Eh, por favor, Erika, no sé qué, pero es que tienes que tener cuidado. ¿Cómo es posible que...? Y yo, tranquila, Lupita, tú no vas a hacer nada. Tú nada más vas a ver y yo voy a hacer todo. Pero que sea en tu casa, que no... Y yo, sí, va a ser en mi casa, tranquila, relájate. Bueno, está bien. Entonces, llegó el día, nos reunimos, se sentó Eriquita de este lado, Lupita de este lado, y ya le pregunto a Lupita, ¿qué pasó, Lupita? ¿Le ves algo? Y me dice... Y Lupita así de... Sí, pero no lo quiero ver. Y le digo, ¿qué trae? Y me dice, pues es un ser ahí oscuro, medio feo. Y yo, bueno, vamos a sacarlo. Me dijeron en una regresión, una chica que conectó con el maestro Saint Germain, con este guía espiritual, que si le pedíamos a la llama violeta y le pedíamos a él, pues él nos ayudaba a retirar la entidad. Así que, pues, vamos a ver. Bueno, y Lupita, pero yo no voy a decir nada, yo no voy a hacer nada. Yo, sí, tú tranquila, Lupita. Tú nada más nos dices qué sucede. Entonces, empezamos a decretar, yo soy la llama violeta y a través de la llama violeta te envolvemos y te expulsamos ahora. Yo soy la llama violeta y a través de la llama violeta te envuelvo y te expulso ahora. Y lo empecé así, a decretar y a decretar rápido, rápido. Y le pedía a Eriquita también que repitiera, yo soy la llama violeta, a través de la llama violeta, te envuelvo, te envuelvo y te expulso ahora. Y estábamos así, ya llevamos cinco minutos, siete minutos, yo soy la llama violeta, ya con la garganta deshecha y todo. Y de repente volteo a ver a Lupita y yo, Lupita, ¿qué pasó? Me dice, ah, pues ya se fue. Y yo, pues, Mesa, ¿por qué no me avises? Estoy gritando como loca. Ay, te tenía que decir. Y yo, pues, claro. ¿Y se fue? Y se fue. Y entonces volteo a ver a Eliquita y le digo, ¿cómo te sientes? Y me dice, ay, sí, ya me siento mejor. Sentía como una carga pesada aquí entre el cuello y los hombros. Y ya me siento ligera. Y me dice, ya. Ay, amiga, muchas gracias. Así pasó. Ese fue el primer caso. Bueno, sacas el... ¿Qué tan cierto es la energía que captamos en las relaciones? Uf, uf. Un montón, ¿eh? Un montón, Nayo. No eres consciente. La mayoría de las personas no son conscientes de eso porque no tienen desarrollada la sensibilidad. ¿Sí? Y te lo dice alguien que estaba bien bloqueada con la sensibilidad en un inicio. Yo era la más bloqueada del mundo mundial. Pero conforme he ido haciendo trabajo de sanación, de heridas y muchas cosas, sobre todo trabajar con el niño interior, ayuda mucho a desarrollar la sensibilidad. Conforme vas adentrándote más, empiezas a desarrollar sensibilidad. Entonces, incluso sin tener relaciones, yo podía llegar a sentir hasta el dolor de cabeza de mi pareja. Incluso hablando por teléfono, le llegué a decir a uno, ¿estás fumando? Y él así, ¿qué? ¿Cómo sabes? Y yo ya te sentí la cabeza. O sea, inmediatamente, sin que yo me quisiera incluso conectar, podía sentirlo inmediatamente. Sentirlo. Entonces, las plantas, en este caso, él fumando, yo podía detectar como que el espíritu de la planta como que rondándome en el cuerpo o en la cabeza. O sea, es súper extraño. Y cuando alguien, por ejemplo, trae parásitos energéticos, puede ser, no por alguna brujería ni nada de eso, o sea, puede ser simplemente parásitos por tu mal carácter. Porque eres enojón, o porque te la pasas tristeando, en depresión, o porque eres rencoroso, o porque eres muy negativo. Y entonces, sí, todo se te va a pegar. No solamente seres, sino parásitos, larvas, etcétera. Entonces, una persona que tiene muchas parejas, pues imagínate toda la contaminadera de cosas que se jala. Y obviamente, aunque no seas consciente, vas a jalar toda la energía de la persona con la que estás compartiendo energías. Sí. O sea, no es un mito, es una realidad. Es una realidad, totalmente. ¿Y eso también lo limpias? Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y cuando lo limpias, tú no te llenas de todo eso? No, claro que no, porque quien lo limpia son los ángeles, yo no. Yo se lo pido a los ángeles, yo soy la intermediaria, y obviamente, hacemos una limpieza, y después, yo me tengo que limpiar también, por cualquier cosita que se haya, digamos, pegado, pegado o colado por ahí. ¿El mal de ojo? También, pero eso digamos que no todas las personas tienen el poder, ¿sabes? Es el mal de ojo existe, pero en gente que, que en vidas pasadas ya manejó la magia, o ya manejó el poder mental, porque no todos pueden echarte un mal de ojo. Alguien que es demasiado bonachón, por ejemplo, no te echa mal de ojo, porque tiene su parte oscura muy reprimida, ¿sí? Ahí es cuando su sombra, la reprimen, la reprimen tanto, ¿y por qué la reprimen tanto? Porque en la niñez les dijeron que tenían que ser niñas buenas o niños buenos. Y son personas que no se permiten nunca enojarse, o que si se enojan se lo tragan todo y nunca son capaces ni siquiera de gritar. ¿Sí? Entonces, hay mucho que sanar con la sombra también. Hay que permitirse conocer este lado oscuro. No puedes reprimir todas tus partes. Tienes que conocerlas. Sin duda alguna. Bueno, entonces, toda la parte de la limpieza es justamente un reseteo de lo que estamos cargando y cómo no volverlo otra vez a adquirir. Así es. Cómo no volverlo otra vez a adquirir. Es, en realidad, tienes que acostumbrarte a hacerte limpiezas ya, aprender a hacértelas como si te bañaras, así como te bañas todos los días, tienes que hacerte Y uno mismo se la puede hacer. Claro, por supuesto. Por ejemplo, una limpieza de mala energía o de malas vibras o de envidias o de todo, uno mismo la puede hacer. Así es, con la llama violeta, por ejemplo.